Tú me sabes desnudar sin quitarme la ropa Tú haces dudar al que acierta y al que se equivoca Eres la chica perfecta, qué más te puedo decir Eres la chica perfecta para mí, para mí Y vamos a olvidarnos de los miedos, y vamos a olvidarnos de las dudas Yo voy tocando el cielo con los dedos, mientras que poco a poco te desnudas Ahí delante de mí Ahí delante de mí A veces eres dulce, otras veces salada Pisas igual de fuerte, con tacones que descalzo Cuando te vuelves loca, tan sexy y descarada Pareces un eagle de esas que salen las portadas Somos dos cuerpos entrelazados Somos dos gatos en los tejados La medicina de mi locura, la que convierte en piel mi armadura Cuando yo a ti te veo desnuda Ahí delante de mí Ahí delante de mí Ahí delante de mí Eres la chica perfecta, qué más te puedo decir Eres la chica perfecta, para mí, para mí Y vamos a olvidarnos de los miedos, y vamos a olvidarnos de las dudas Yo voy tocando el cielo con los dedos, mientras que poco a poco te desnudas Ahí delante de mí Tú jamás has querido cambiarme, siempre me dejas equivocarme Para que pueda estrellarme y solo aprenda A veces eres agua bendita, otras eres como dinamita Fuego en tu piel que sabe a sal y pimienta Eres la chica perfecta, para mí hoy y siempre Culpable o inocente, ni religión tu vientre Eres la chica perfecta, oh no Tú eres la chica perfecta, oh no ¡Gracias!